Oye, 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 en el cartel musical les presentamos Para el yoga, la versión uno, la vida que cargo yo Me cayó en bandeja de oro, primero abajo vengo yo Hace mis días ando en modo avión, modo avión Y ya lo superé, el pasado fue culero Y ahorita andamos bien, andamos sin ser un miedo, miedo Saben que no paro, yo sigo al verga zona Bueno y lo malo, así yo me desplazo Entre la pinche lumbre seguimos zumbando Mi flaca me protege de lo mundano Saben que yo siempre ando bien pilas Para la gente que siempre tira Conmigo no va su pinche envidia Viva en su vida, deja en la mía Porque conozco gente que es doble cara Y así se disfrazan Y yo ando enfocado haciendo un billetón Con diferente visión Ya poco saben a qué me dedico Ando zumbando entre el puro delito Como la película de Barrio Fino Este chaval lo ya tengo conmillo A mi corte dando fallado en un tiro Con chingo de power pero precavido Para que la envidia no venga conmigo Conocido el yoga de pocos amigos Y ahora te cargo yo Me cayo en bandeja de oro De mero abajo vengo yo A las envidias ando en modo avión En modo avión Y ya lo superé El pasado fue culero Y ahorita andamos bien Andamos sin ser un miedo Miedo Y al pendiente con los de siempre Si ocupan una esquina Nos ponemos al corriente Los que se fueron Pero quedan ausentes Con una sola mano Cuento a los que están presentes Y a Chile no saben El amor La versión uno Y un saludo aparte de él Para su amor La Mele Para J Corona De la doble 7-2 Representando a la H Para Luis Bernal De Texas Que siempre tira paro También para los rando mares Para Junior El JR Alimentado Loco Para Leonel Muñoz Mira Mires Para el de los beats Bélicos El Chao Beats Para el Gaitan El de las rolas afanosas Para el cuñado Eddie Guerrero Para el de los diseños bélicos El Ángel Javier Y un saludo Y el Machín Para el CH de Néctar Oye 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 Y hay que dorraza Es el cartel Cartel musical El ciafirma Ye, 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 ye Gracias por ver el video.